Muy buenas, yo soy Kiri y bienvenidos a Assassin's Creed Black Flag. He tenido un percance, había empezado a grabar y llevo apenas tres minutos de grabación y me di cuenta de que estaba muteado el micro, así que estoy grabando de nuevo. La emisión ya está empezada. Básicamente he llegado a Kingston y estoy siguiendo a Torres, que se ha reunido aquí con una persona y simplemente lo estoy siguiendo para ver dónde van, siga a Prince y a Torres. Lo estoy siguiendo a los dos. Por dios Torres, aquí no somos tan insensatos. ¿Acaso no es un pecado esclavizar a un semejante cristiano? Por ahí debería poder pasar, ¿no? A ser humano equivaldría a invitar al ganado a tu mesa. Perdona mi impaciencia, ¿pero falta mucho? ¿No puede pasar, en serio? ¿What the fuck? Mierda tío, no me jodas. Pero si no era zona roja tío. No entiendo por qué no podía pasar. Vamos, esclavo. Aguanta el castigo corporal como un hombre. Ahora, ¿quién no sea un hombre? Si lleva treinta años impidiéndome serlo. Dios, qué hijo de puta, ¿no? Los provistos de alma e inteligencia merecen respeto y una oportunidad. Con esto no quiero decir que crea en la igualdad natural de todas las razas o sexos. Sin duda, los hombres más aptos deben gobernar. Pero la práctica de la esclavitud no conduce a nada aprovechable. A corto plazo resulta rentable, sí, pero a la larga esta práctica nos hará víctimas de nuestro propio hecho. Pero tú y yo, ancianos como somos, no viviremos para ver ese desgraciado día. Así que, ¿qué más da? Bueno, las consecuencias ya las veo a otro, pues le da igual. No, 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 no. Métete aquí. ¡Mira por donde vas, chico! Ahora, aunque solo sea por la... ¡No, no, no! ¡Es un sabio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torres! No tengo deseo alguno de malgastar mi día charlando sobre esclavos y sus lamentables costumbres. Concluyamos esta transacción y celebremoslo como amigos. Casi, casi, casi. Casi nos pilla, tío. Y tengo que tener cuidado porque ahora estoy aquí metido. Y es un problemón, ¿eh? Es cierto todo lo que se dice de ti. Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política, pero creo que tengo demasiado dinero y ya soy demasiado viejo. Hablando de todo un poco, Prince, me han dicho que estabas con Henry Morgan el día que saqueó Panamá. Fue en 1671, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero no sobreestimemos el honor que se frago y gana en el campo de batalla. Aquella escaramuza fue terrible y supuso una gran pérdida de dinero y recursos. Tardé muchos años después de aquello en empainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y rentables. Así es como se gana dinero de verdad. Y deja que te diga algo. El honor que se compra se disfruta más que el honor que se gana. Aunque no dure tanto. Estoy cansado de caminar. Falta mucho. No, es justo ahí. Sabes, debemos tratarnos como iguales. No confío en... Joder, qué difícil es esto, tío. No, es justo ahí. Sabes, debemos tratarnos como iguales. No confío en los templarios más de lo que tú confías en mí. De saber que eras tan beleidoso te habría traído un ramo de flores. Ah, no sé por qué me molesto. Por el dinero, supongo. Por la obscena cantidad de dinero. ¿Dices que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros. He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico. Es el momento. No. No hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero. Señor Torres. Hostias. Dime de nuevo, ¿qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día. ¿Cómo? La próxima vez, comprueba que no nos siguen. ¡Prendedlos ya! ¿Ese tío nos sale también, entonces? Ok. ¡Has arruinado mi casa, Kenway! ¡Por una causa mejor! ¡Prendedos! ¡Felicen! Joder, me da igualmente, tío. What the fuck. Eh, ¿cómo ha tardado? Has perdido tu oportunidad, amigos. Voy a Forprims. Y yo también. Y yo también. ¡Jim, detente! Esta vez no, Kenway. ¡Himes! ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! No me jodas. Tuviste tu oportunidad. ¿Si le pego un tiro? Sube. Guarda tu hoja, Keith. ¡Espera! ¡Decente! Aquí hay trajetitos. ¡Ayuda, guardias! ¡Ayuda! What... Ah... Como llevo antes, tío. Pero si corre un huevo, tío. Tengo que pararlo, tío. ¡Flipas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Kid, no! ¡Jim, detente! ¡Quitaros, quitaros, quitaros, quitaros! ¡Coño! No sé por dónde va a ir. ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! ¡Guarda tu hoja, Keith! Me está hasta por ahí. ¡Espera! ¡Jim, detente! ¿Cómo? ¡Al vestir! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ugh! ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! No puedo dejar que mates a esos hombres. No hasta que encuentre al sabio. Llevo unas semanas siguiendo a ese cerdo y mira por dónde hoy me encuentro. No con uno, sino con dos de mis objetivos. ¡Y tú me los arrebatas! ¡Paciencia, hombre! Tendrás a tus presas. Cuando encuentre al sabio, me ayudarás a matar a Prince. ¿Entendido? ¡Qué ansia, coño! ¡Qué ansia de matar! Vale, y ahora... En la misma isla, ¿no? Creo. ¡Ay! Allá arriba. A ver, ¿por dónde subo? ¿Por aquí? Por ahí, ¿no? Hay un caminito, creo. No. No, por ahí. No, por ahí. ¡Kiss! ¡Papá! 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 Eh... ¡Ok! ¿No puedes subir por la grieta? No, no. Tendré que ir enganchado a un... A ver... A lo mejor tengo que ir enganchado a una pala de estas. Hostia, se enganchó. Espera, 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 espera. Uff... Me voy a caer, eh. Dios... Mierda. Me cago en su puta madre. Pensé que se quedaba enganchado. No. Eh... A ver... Ok... Engánchate aquí. No. A ver, no hay otra subida, ¿no? Voy a probar por aquí, pero creo que no. Para la izquierda no hay nada. Que mira, hacia... Hacia ahí arriba... Hay salientes, pero no los puedo coger. No. Nada. No, 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 tengo que ir por aquí, por cojones, tío. Me cago en la puta, ¿cómo es, tío? ¿Por aquí a lo mejor? No, por aquí no. No, por aquí se engancha aquí y ya está. Bien. Venga, tira, 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 tira. No, tío, pero no te sueltes, mi cab. Qué aparatoso, tío, la verdad. Eh, no, no, espera, ¿por aquí puedo? Ah, mira, mira, por aquí sí, ¿no? A ver. ¿O no? Sí, 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 sí. Ahora sí. Pero primero voy a sincronizar que esta talaya ha puesto lo suyo. Vale. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Vine a Kingston persiguiendo a un hombre. No estoy aquí para emborracharme. Podríamos unir nuestras fuerzas. Tú quieres a Lawrence Prince y yo a su prisionero. También vamos tras el sabio Edward. Mira con quién te metes. Que gane el mejor, pues. Esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta. Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma. ¿Lo ves? Allí. Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más. Con tantos hombres alrededor no podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención. Mientras tú tratas de liquidarlos. ¿Listo? Está un poquito... ...zumbada, ¿no? No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. ¡Vamos! Madre mía. Uhhh... Casi la lío. Mátalo. Y quizá obtengas una recompensa por ello. ¿Entendido? Maldita sea. Pero si eres una mujer. Se viene a dar cuenta ahora el chaval Si vienen los dos estoy jodido ¿No? Con cuidado Me ha pegado un silbido Me va a abrir el otro Están con la caraja Ahora Fuera Badajo Vale, me faltan dos No sé si arriesgarme un poco y limpiar Pero voy a enmarcar a este también A ver si puedo Aquí pequeño No sé si es un buen momento Ahora sí, ¿no? Vete, no Es que ahora se gira el de arriba Ahora está mirando Hacia nosotros prácticamente Y en cuanto se dé la vuelta Empieza a subir, creo, ¿eh? A ver, venga, gírate ya Gírate ya que tengo que subir Ahora Vale Tardó en matarlo, tío Voy a limpiar un poco, ¿eh? Porque si no En algún descuido Me va a pillar alguno ¿Puedes subir?! No Puedes subir O Tardó en matarlo No 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 Vamos prácticamente al mismo ritmo. Da muy poca pasta, tío, como para andar saqueando, tío. A ver, voy a echar aquí un zoom de estos, vamos a ir marcando. Tienes que mirar pláticamente, ¿no?, para él. Creo que están todos marcados, ¿no? Ah, hay un número máximo para marcar, porque el de la torre ya me lo desmarcó. Vale. Uff, aquí hay mucha más peña, ¿eh? Bueno, mucha más peña no, sino están mejor colocados, creo yo. Los dos que están de patrulla aquí no los puedo matar. Y este es complicado, porque el de la torre... Bueno, si le llamo, no. Si viene el aquí, no. Lo que tardó, tío. No sé si jugármelo por este tío, ¿eh? A ver, la patrulla que viene por la derecha... Bueno, la que viene por abajo se da la vuelta ahora. El francotirador... Ahora mismo no nos está viendo. Vale. Ahora mismo la patrulla está abajo del todo. Uff, mal, 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 mal. Es el peor momento para salir ahora mismo. Porque ya llegan los otros ya. Ah, qué mal, tío. Vale, ahora se va para la izquierda. A ver si la patrulla sube antes de que él llegue, tío. Vale, están subiendo ya. Vale. Venga, venga, daros la vuelta abajo, daros la vuelta abajo. ¿Se dan la vuelta ya? Perfecto. De puta madre, tío. Ah, incluso puedo saquearlo, creo. No, 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 no. Uff. A ver si se da la vuelta el francotirador y el tío aquel. El tío aquel se pira. Perfecto, 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 perfecto. No, 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 no. Mierda, tío. Qué difícil es matar a este, tío. Nada, voy primero por el franco, eh. Cuanto gire ahora, avanza hasta las hierbas de ahí delante. Ahora. Incluso creo que puedo subir... No, no, casi de una no, porque hay un tío aquí al lado. Ahora sí. No jodas que nos ve, tío. Ahí... No, 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 no vio. Espe' todo, creo que sí. Ahí. vale y falta una estos dos que van a estar juntos tío no bien casi salgo mal momento ahora sí está complicado es que este se da la vuelta ya creo joder son montones tío flipas ahí hay un francotirador también tío no me jodas llegó a pegar no no alarma no alarma malo alguien me dio aquel creo anda ahí medio mosqueado falta ¿quién falta? ese de ahí ¿qué haces? mierda que le anda mosqueado ¿eh? ufff vamos a vamos a verla ya por si acaso ¿qué? ¿qué? Joder. 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 Ven, pequeño, ven. Y ahora los dos de arriba es complicado, ¿eh? Madre, ahora se separan, ¿no? El primero se separa el de la izquierda. Ahora lo mejor. Dime que te lo has cargado. Vale, vale, vale. Ahora. Mierda. No hay nadie, no hay nadie, hombre. Buen señor, no había nadie. Tenía que haberse ido con su ronda. No hay nadie. No hay nadie. Me vieron porque estaba cerca de ellos en la planta de arriba. Uff, eso es un fallo bastante gordito, ¿eh? En un juego que tiene muy presente el sigilo. Bueno, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Oye, ¿y yo tengo que encontrar a este señor? ¿Dónde? Ah, por este área. Vale, no te especifica dónde. Simplemente te dice que es por aquí. Uff. Pues lo siento por ti. Eres el tipo con menos labia que jamás he conocido. Vamos, hombre. Eso no... Eso no... No está bien. Oh, vale. Es el que nos vio. Y ahí hay otro. Buah, chaval. Está hasta arriba esto, eh. Que ni nadie. Ah, ¿no? Vale, pues me gustaría subir al tejado. Pero claro, ¿por dónde? No, tío. ¿Has dicho algo, muchacho? No es momento para andar de chacharameón. Allí está. Míralo. Joder. No hay problema, señor. Trabajo lo mejor que puedo. Pon todo tu empeño, perra. Salta, 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 salta de prisa. ¡No! La alarma no, la alarma no, la alarma no. ¡No! ¡Maldición, salta de prisa! ¡No, muerto! ¡Maldición, salta de prisa! ¡Maldición, salta de prisa! Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Como yo, chico. Como yo. ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti. El templario de La Habana. No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los templarios. Uno ya no puede confiar en... ¡Oh, qué cabrón! ¡Roberto! Tío, tenemos que pirarnos de aquí, ¿eh? Vámonos. Por aquí. ¡No, no, no, no! ¡No te ataquen! ¡No, no, no, no! ¡No te ataquen! ¡No te ataquen! ¡No, no, no! ¡Tío, no, no! ¡No te ataquen! Si no me placa a nadie es una suerte. ¡Estoy muerto en estos puestos! ¡No hay una risa! Buscando por el carro y todo. Qué cabrón es. Ya está, hombre, que ahí no estoy. Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? Sí. Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a dos hombres. Dime, ¿cómo te llamas realmente, chica? Mary Rie para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. Buena amenaza. Buena amenaza. Buena amenaza. Ah, a ver. Usar ardo enloquecer el rabudo. Usar ardo en el narcotidio. Vale, vale. Hostia, mil reales de puta madre. ¿Dónde está la misión principal? Tengo que viajar ahora, creo, ¿no? Aquí, hostia, ya ves que sí tengo que viajar. ¡Ah, en Nassau! De lujo. Tendré que ir a ver a mi socio pirata, supongo. ¿Qué es la marca? Es aquí, a ver. Ah, vale. Este es el típico que corre y tengo que pillarle. Vale, vale, vale. Dios, lo que corre, tío. Flipas, ¿eh? No me jodas que vas a estar dando vueltas aquí, tío. ¡El Capitán Pirata! ¡El Capitán Pirata! Llévese mi dinero, pero no me haga daño. ¡Ah, ja! Por cierto, ¿hay para comprar armas aquí? Sí. Voy a ir un segundo aquí detrás. Porque tengo las pistolas desde el principio, creo. A ver. Aquí, ¿no? Quiero ver a ver qué pistolas hay disponibles. Comprar. Pistolas... Pistolas, llave de rueda normales. Ah, no hay muchas, bárbaro, vale. ¡Guau! ¿Y esta? Aturden y todo, flipa. Alcance 5, daño 1. ¡Uf! ¡Qué mierdón! Vale, a ver si le puedo vender... No jodas. ¿No le puedo vender nada a este? Sí, no. Ah, no, tío. No puedo vender. Vale. A ver si me llega, tío. Yo creo que sí. Espérate, madre... Pistolas. A ver... Esta tiene daño 3. Esta tiene daño 1, daño 3... ¡Pues por poco, tío! Por poco no me puedo pillar esta. La que tengo tiene alcance 3... Vale. Daño 1, tú no... Es decir, es una basura. Yo creo que esta está bastante bien. Esta balancea 3, 3, 3... Sí. Venga, me pillo este y ya está. Y así no ando vendiendo nada de... Tela ni nada para conseguirla. Munición. Está todo lleno. Atuendos. A ver... Nah, está bien. ¡Más gracias! ¡Arivederce! ¡Gracias! ¡Arivedere! ¡Gracias! ¡B Ito! ¡Gracias! ¡B Ito! No, 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 yo no quería viajar ahí, ¿pa' qué? Pensaba que iba al barco directamente. A ver... ¿Cambia? Joder, tienes ahí. Dios, chaval, qué torpe. Hola, señor. El capitán al timón. Pfff, vale.